Vamos al concejal de Avanza Libertad, Martín Barronuevo. Concejal, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Muy bien. Un saludo a la mesa y a los oyentes. Igualmente. Muy bien. Bueno, vamos a referirnos a este proyecto que usted ha presentado, o al menos potestad en su idea, de poder plasmar la posibilidad de que el Uber esté instalado aquí en Bahía Blanca. Le voy a hacer escuchar un fragmentito antes de iniciar la entrevista. Hablamos hace menos de 48 horas con Sergio Borrero, el titular de la Cámara de Taxis y Remises en Bahía, y esto mencionaba, obviamente, en contraposición a lo que usted seguramente va a señalar en un instante. Esto decía en estos micrófonos Moreno. Y la gente por ahí, obviamente, el usuario, al desconocer esto, y pasa a ser simplemente un modismo, porque dice, no, ¿cómo? Si sale publicidad por todos lados. Sí, que haga publicidad no quiere decir que sea más barato ni que sea mejor. Es simplemente un modismo. Se tiene que fijar, obviamente, en la calidad del servicio, que sea legal, obviamente, y muchos se fijan normalmente en el precio, como es lógico. Pero ninguna de estas situaciones con esta plataforma se da. Todos los controles y secuestros que se han producido, los valores de los que cobran estas empresas son más caros. O sea, no es que, bueno, tiene mejor precio, mejor calidad, la calidad del servicio, sobre todo, no se da ninguna situación. Los coches están destruidos. Bueno, esto decía el titular de la Cámara de Taxis y Remises en Bahía Blanca. En contraposición, la intención suya en Barro Nuevo, también sé que hay algún otro edil con otro proyecto, es que se instale y que se oficialice la llegada de Uber a Bahía, concejal. Claro, sí, sí, sí. La idea acá es que justamente lo que decía ahí en el audio, justamente es volverlo legal, darle un marco legal dentro del municipio, para que puedan trabajar, para que puedan prestar el servicio. Un servicio que el usuario verá cuál le conviene, cómo le conviene, y esa es la idea. Darle más posibilidades a los usuarios, darle otro abanico de posibilidades, y poder hacer que compitan para que todo beneficio de los usuarios. Esa es la idea, ¿no? Para que cada uno pueda elegir qué forma de movilidad quiera tener. ¿Qué información tiene sobre los hoy Uber en Bahía, del cual obviamente no están legalizados? Mucha gente dice, es más barato, un servicio más dinámico, pero bueno, insisto, al no estar legalizado, usted sabe muy bien que genera ciertamente polémica, inconvenientes, alboroto dentro de lo que es la situación de los taxis y remises en Bahía Blanca. Pero, ¿qué información tienen ustedes? ¿Hay mucho Uber hoy en la ciudad? Y, mirá, obviamente no los tengo oficializados, pero los números que me habían pasado eran que prácticamente son casi 150, un poco más también puede ser coches que están con la aplicación. El tema acá es justamente poder legalizarlo, pedirle el mínimo requisito para que justamente el usuario esté más seguro, y que son requisitos que hoy por hoy también piden las aplicaciones, no solamente Uber. Se habla de Uber porque es la más conocida, pero estamos hablando de varias aplicaciones con el mismo servicio, y que todas hoy por hoy le piden el carnet profesional, el D1, como que se le dice, le piden un seguro también para los pasajeros transportados, le piden que el coche sea menos de 10 años, o sea, dentro de todo, todo lo que yo, digamos, especifico en la ordenanza, es lo que también piden, por lo menos las más grandes, no te puedo decir todas, porque no las conozco todas, pero las más grandes o las más conocidas, ya están pidiendo eso a los conductores, a los que quieran notarse como conductor. Lo único agregado quizás es que haya un registro en el municipio, para que uno pueda consultar cualquier tema, pero tampoco estoy pidiendo que haya una tasa nueva, ni nada por el estilo, no que paguen, sino que haya un registro para tener conocimiento en el municipio, creo que eso está bueno, pero no que tengan que pagar una tasa, ni nada por el estilo. Por eso creo que la idea es esa, darle más seguridad al cliente, seguridad al que quiere prestar el servicio, y otro caso importante, que también estoy terminando de armar, eso se me atrasó, pero la idea era presentar todo junto, hay una reducción en las obligaciones de los taxistas, por ejemplo el taxista, el taxi no puede prestar otro servicio que no sea el de taxi, bueno eso yo se lo quito de la regulación, y aclaro que también puede prestar el servicio de Uber, el taxi, ¿me explico? Sí. Entonces el taxi hasta puede hacer oferta pública, cosa que los Uber no, ¿se entiende? Los que dan Uber normal, no pueden hacer oferta pública de que son Uber, ni... O sea, te saco... Te saco y te doy, usted dice, para los taxis y remises de Bahía, usted sabe que esto va a generar polémica, ¿no? Porque si hay un rubro en particular, del cual es, no digo que son celosos, ni mucho menos, pero digo, ante la llegada del Uber a Bahía, esto va a generar, bueno, una polémica muy alta, y sabemos que por hoy se está desarrollando la tarea de muchos autos en condición de Uber, y con una prestación por parte del municipio, y de la propia Cámara, que están realizando operativos permanentemente con secuestro, pero bueno, eh... Sergito, vamos. No, lo que le quería preguntar es, eh... ¿cuáles serían las condiciones que permitirían la libre competencia para que los dos, taxis y Uber arranquen como en el mismo lugar, con... Eh... Sí, para que sea competencia, pero que los dos tengan beneficios. Claro. Claro, de entrada, que el taxi, que no lo podía hacer como les decía, pueda ofrecer eso. El taxi va a poder ofrecer, digamos, eh... hacer oferta pública, que se llama poner el cartel, soy Uber también, el coche que es Uber particular no lo puede hacer. ¿Sí? Después, el taxista, lo que le libero también es la tarifa, porque hoy por hoy es obligatoria la tarifa, eh... que pone el... que cuando nosotros hacemos la revisión en el Consejo de Liberación... ¿La bajada de bandera? La bajada de bandera. eso yo le libero para abajo, digamos. O sea, que la tarifa esa sea la máxima, pero si algún taxi quiere ofertar un descuento, lo que fuera, para mejorar esa tarifa, lo puede hacer... Usted lo que está haciendo es desregular el servicio definitivamente, tal como solicitan... Exactamente. ...los libertarios. De regularizar, a ver, en un límite, no sé si me explico, no quito todo lo de taxis, pero también, o sea, se equiparan, que los autos tienen que ser, al menos de hasta 10 años, se equipara el carrer de conductor oficial, se equipara el seguro que tienen que tener los vehículos, ¿se entiende? Todo eso se equipara, y encima el taxi siempre tiene la posibilidad de, como te digo, la oferta pública, va a mantener sus paradas, o sea, va a mantener todos los privilegios, por decir una manera, de ser taxi, ¿sí? De poder mostrarse, y además va a poder también estar anotado como prestador de Uber, de una aplicación, y verá qué le conviene, si ve que no tiene viajes como taxi, y de repente le aparece un viaje como la aplicación, elegirá poder hacer el viaje por la aplicación, ahí con el contrato que tiene con la aplicación, con los valores de la aplicación. Hablamos con Martín Bernardo, que es el concejal de Avanza Libertad, le hago una consulta breve, y va Aldana con la próxima pregunta. ¿Usted ha podido mantener contacto con trabajadores, hoy por hoy, ilegales, que desarrollan tarea de Uber, para llegar a esta idea, a esta propuesta, a este proyecto? Sí, sí, he hablado con ellos, por eso ellos mismos me decían, que como las obligaciones que tienen, como te decía, que le pide Uber, son muy parecidas, entonces, o sea, esta no sería de legalización, quizás más que regulación, porque en realidad, lo que estamos pidiendo, fuera de lo que es el registro, que sería registro nada más, está todo dentro de lo que está pidiendo, hoy por hoy, las aplicaciones. Entonces, darle el marco legal, para que ellos puedan trabajar, y puedan ofrecer el servicio, sin el problema, o que los estén persiguiendo, que los estén, este, control, o sea, el control está bien, pero que lo estén persiguiendo constantemente, y que le quieran sacar el auto, y lo que fuera, de hecho, se aclara también, de que tienen que parar en los controles, y que tienen que demostrar, que, este, están trasladando a alguien, que pidió por la aplicación, ¿se entiende? O sea, tanto el pasajero, como el conductor, tienen que poder mostrar, la aplicación, y el momento, en que se le pidió, en que se pidió el viaje, y que se contrató el viaje, a través de la aplicación.